La verdad que contento, muy contento que se haya tenido esta iniciativa pensando en el fútbol femenino, pensando que es algo que va evolucionando y como se vio en trascendencia, evolucionó. Que ya tengan esta concurrencia de fútbol femenino en este mundialito como el de Arteaga, la verdad que para nosotros es algo que lo agradecemos. Agradecemos a la convocatoria, agradecemos al mismo club que quiso participar también. Bien, bueno, un mundialito que va a tener su sede en Monteguay, en San Martín, donde va a tener participando defensores y que otros equipos. Participa Central, participa Matienzo, Complejo y participa también San Martín, bueno que son los mismos organizadores, la misma sede quien hace un brazo desde Arteaga. La idea es armar algo lindo, pudimos y tuvimos la posibilidad de, gracias a Dios, nutrir el año con buenas jugadoras, pudimos seguir evolucionando sobre ellas y gracias a Dios, bueno, es como que acá le vamos a dar y a pulir un poquito en este campeonato. Estamos con una buena base, con esta base la idea es presentarla en campo y en campo tener los frutos que nos depara el fútbol. Bien, se va a realizar con la modalidad que venía en este 2019, en cancha de 8, cambia a cancha de 11, ¿cómo se va a realizar? Cambia a cancha de 11. La idea ya, basado más que todo por el reglamento de AFA, ya es convocar en cancha de 11. Yo hablé con organizadores de Arteaga, me pareció perfecto, me pareció lo correcto más que todo, por ser la primera vez que se incluye el fútbol femenino, me dijeron que la concurrencia va a ser bastante fuerte, tanto en nuestra zona como allá en Arteaga como en la zona de Marco Juárez también, así que la idea es ya meterlo en cancha de 11. Va a cambiar un poquito lo que venimos trabajando, nosotros nos movimos todo el año en cancha chica con un esquema de 9 en cancha, así que, bueno, la idea de ahora es un poquitito más flexible, cancha de 11 con un poco más de suplente y los mismos tiempos que veníamos trabajando en cancha de 9. Bien, Andrés, ¿el primer partido lo van a tener el sábado? El primer partido este sábado y el segundo también. Les cuento que tenemos los dos partidos, es un partido de masculino, un partido de femenino, un partido de masculino y otro de femenino. El primer partido nos toca contra Central, es el equipo de Belville, la verdad que, por lo que tengo entendido, es un equipo fuerte y un equipo que viene trabajando muy bien. Así que para medirnos yo creo que es una buena iniciativa. Y después nos toca contra los locales, contra San Martín, sería en el tercer turno. Por último, Andrés, ¿con qué expectativas lo enfrentan? ¿Tienen ganas las chicas de salir campeonas? Sí, sí, fundamental, lo demuestran acá, lo demuestran en los entrenamientos que tuvieron en el año, lo demuestran día a día, lo demuestran con el grupo que hicieron y sobre todo con la responsabilidad. Porque yo conozco este deporte, la verdad que más tiempo le dedicas, mayor es la virtud que vas adquiriendo y estas chicas demuestran que tienen ganas. Y bueno, más que todo, agradecer esas ganas, agradecer a Arteaga, agradecer a San Martín, agradecer al mismo club que nos dan esta idea de seguir apostando al fútbol. Gracias. 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 Gracias.